Música Y el día de hoy comenzamos hablando de salud. Mi primer invitado el día de hoy es el doctor Ilan Shapiro, médico pediatra que viene a hablarnos de la higiene y la desinfección de los hogares para evitar la propagación de los gérmenes y virus en nuestras casas. Bienvenido, doctor Shapiro. ¿Cómo se encuentra? Un placer realmente estar contigo y en estos momentos tan importantes para proteger a nuestra familia. Claro que sí, doctor. Y me gustaría comenzar por sus recomendaciones y consejos para los trabajadores, esas personas que tienen que salir de su hogar y deben afrontar la temporada de la pandemia para luego regresar a sus casas, pero con un gran miedo y temor a estar contagiados. Es muy importante que todos nosotros estemos realmente protegiéndonos. Y realmente ahorita con lo de la pandemia, tanto nosotros como nuestras familias sabemos lo importante de crear esas barreras entre nosotros y el virus. Por eso es sumamente importante yo como médico y también como padre crear este espacio y realmente estar buscando cómo cuidarnos. Porque parte de esas cosas como trabajadores esenciales es no traer esos gérmenes y ese COVID-19 a nuestra familia. Por eso es sumamente importante en estos momentos que nos lavemos las manos, que desinfectemos las cosas y los lugares donde estamos en el trabajo. Y muy importante, al momento de llegar a la casa también lavarnos las manos. Y lo que recomiendo también es, por ejemplo, la ropa que utilizamos, que está expuesto en el transporte público, donde estemos afuera, es realmente ponerla en una bolsa para que realmente de esa manera nosotros podamos después desinfectarla, sanitizarla y que nuestra familia esté mucho más segura. Perfecto, doctor. Eso es en cuanto a nosotros como personas. Pero, ¿qué pasa con la limpieza de nuestro hogar específicamente? Porque es otro factor que debemos tomar en cuenta para prevenir precisamente los virus. Definitivamente. Hay cosas muy importantes ahorita que tenemos que tomar en cuenta. Primero, tenemos que empezar a limpiar la casa. O sea, podemos desempolvar por todos lados. Parte de estas cosas importantes que nosotros tenemos es la siguiente parte, que es la sanitización. O sea, prácticamente volverlo mucho más higiénico lo que tenemos ahí. Y esto podemos hacerlo con las toallas, con las cosas que usamos en las camas y de esa manera poder tener mucho más flexibilidad y limpieza de lo que estamos haciendo. Y de esta manera, pues, utilizar productos que están aprobados por la EPA para que realmente puedan utilizarse. Y definitivamente la parte de desinfección. ¿A dónde? Es muy importante. ¿Por qué vamos a destruir o desactivar lo que son las bacterias o los virus, que son los gérmenes que nos pueden atacar en lugares donde nosotros los usamos más? Por ejemplo, en nuestra casa sabemos que es donde tocamos la puerta, abrimos las cosas y también, por ejemplo, en los switches de electricidad que todo el mundo está tocando. Son lugares donde tenemos que estar poniendo mucho más atención. ¿Cuál sería entonces una manera correcta y segura de poder desinfectar esas áreas que más tocamos y pueden ser más peligrosas para todos los miembros de la familia? ¿Con qué producto lo hacemos? Porque no es una limpieza común. Debe ser algo diferente. Completamente. En este momento podemos utilizar algún tipo de productos aprobados por la EPA. Uno de ellos, por ejemplo, es la manera de utilizar el Clorox. De esa manera podemos desinfectar estas áreas más comunes utilizadas que usamos tanto lo que son los baños, la parte de la cocineta, la cocina. Y de esa manera utilizamos estos productos para poder crear una barrera entre nosotros y los bichos que tenemos allá afuera. Y la necesidad de cada uno de los miembros de la familia varía de acuerdo a su edad. ¿Cómo podemos implementar un plan de protección dentro de nuestras casas cuando tenemos niños, tal vez jóvenes y también personas mayores? Completamente. Lo que tenemos que empezar realmente a hacer es definitivamente aprovechar a los abuelitos y a las abuelitas que están con nosotros y también a los niños que están corriendo por todos lados. Es importante realmente seguir los lineamientos de salud pública con el distanciamiento social. Y si alguien se enferma, definitivamente ayudarlos para que estén en una cuarentena segura. Pero, por ejemplo, los lugares donde vamos a utilizar más la familia, los convivios, los baños, la parte de las regaderas, estos lugares también se tienen que limpiar mucho más específicamente con, como comentábamos hace ratito, con productos que realmente están especializados para áreas no porosas, como es el cloro. Con el cloro en este momento. De esa manera nosotros vamos a poder proteger a nuestra familia y muy importante, mantener a la gente que es de alto riesgo, que no se enferme. Ahora, doctor, mirando hacia el futuro, ¿qué hábitos saludables debemos mantener a medida que la pandemia avanza? Bueno, ya sabemos ahorita que definitivamente el COVID-19 está enfrente de todos nosotros, pero es muy importante seguir continuando lavando las manos, desinfectando esas áreas que comúnmente utilizamos. ¿Por qué? Porque nada más el COVID-19 esté ahorita pegándonos. No quiere decir que, por ejemplo, la gripe, la influenza, el norovirus y otras bacterias más como el E. coli estén ahí. Definitivamente no se han ido de vacaciones. Ahí están y nos pueden atacar. Y por eso va a ser muy importante seguir haciendo estas limpiezas y de esa manera nosotros y nuestra comunidad va a ser mucho más saludable. Claro que sí, doctor. Gracias por todos sus consejos. ¿Dónde podemos obtener mayor información? Para más información pueden ir directamente al sitio web, que es el cloro.com. Gracias, doctor Shapiro. Siempre es un gusto conversar con usted. Un placer, como siempre. Gracias, doctor. Y de esta manera, pues debemos saber que no podemos bajar la guardia en cuanto a la desinfección y limpieza de nuestros hogares en materia de virus y también del COVID-19. Así que debemos estar aún todavía muy alertas. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos enseguida para conversar con una joven cantautora venezolana residenciada en Madrid. Ella es Mariana Hernández. Nos trae unos hermosos temas que ayudan no solo a inspirar a las demás personas, sino también a jóvenes artistas como ella. Volvemos en solo un minuto. Y... ¡Suscríbete al canal!